En el escudo de tu historia, tu deportivo castellón El balón del juego Mosque y la gana Adolfo muy muy llovido puede llegar el remate de Néstor Gerón tocó un cubalista de Pinoza se la corre ahora puede llegar el remate de algún compañero la tocó Adolfo, se marcha directamente sin problemas vamos a aprovechar los jugos de la suegos porque aquí está usted, yo creo que puede llegar a la llave, a la llave, a la llave se ha el efecto que se puede ir contra Adolfo y con la vuelve, se me ha ido para Adolfo y viene toda la bendición a la pasión, se buscará gol se encuentra en un centro la segunda salida de la triza encuentra ahí a Rafa Jiménez, el metro más adelante sigue Rafa Médel, el centro puede llegar algún remate a la de su boleta, a la de su boleta corredas por hombre, en el centro de la chica a la de Rafa Médel, puede llegar algún remate salto, con el salinoso se marcha bien, sigue don, combinando ahí con Charlie se le dio con la mano y estaba fuera por los fans me encantó Gerón primero por el carril del 3, se encuentra Néstor o aquí lo que se viene, la bala del grado de Castellón sigue Néstor, veniendo al centro, otra vez con él se viene el playmaker de Castellón de la plana allá Barón toca buscando algún remate o la saga del peroso Castellón, Barón parado, no está siendo peligroso recorta, sigue Rafa encuentra que viene a Charlie ojo que puede ser por el vapor, hecha ni la puta y espera tal, el minoso monta la contra, el conjunto menos cero el conjunto menos blanco se viene por la parte derecha Santi Penal sigue Santi, muy bien por ciento largo buscamos allá se viene Chispa, pierna derecha buscando algún compañero salto invito a todos ustedes no está exigencí se viene no está exigencí hay pero hay no está exigencí son siguiente de se dándole no está exigencí acuata se no está exigencí ya no está exigencí ahora se ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 El medio siempre correcto, abriendo, dejando ese balón, ese adulto sámbel que juega por la parte de ese, encontrando a él, como que tiene, como un volante con la moza en la carrera, como un volante, 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 como un volante. ¡Aplausos! 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 ¡Gol! ¡Gol!